La Asamblea no avanza en el debate de proyectos de ley y tampoco se han conformado las comisiones de trabajo. Yarale Zureña nos informa. Después de 15 días de haberse instalado la Asamblea Nacional, aún los diputados no conforman las 15 comisiones de trabajo. Ante este escenario, las sesiones en el Pleno Legislativo no pasan del periodo de incidencias y ningún proyecto de ley puede entrar a discutirse. Y estamos en ese proceso de la determinación de cuántos miembros pudieran tener cada comisión y luego de eso, dependiendo de la conformación de las fuerzas, quiénes presidirían cuáles. Las comisiones de presupuesto, credenciales y la de economía y finanzas serán de los panameñistas. Lo que se ha conocido es que tanto al PRD, oficialistas y cambio democrático le corresponderán cinco comisiones. A nosotros nos deben tocar cinco comisiones, presidir cinco comisiones. Ahora mismo no te puedo dar los nombres, se me escapan de la mente, pero son cinco comisiones las que debemos presidir. Eso debemos estar poniéndonos de acuerdo. Nosotros como bancada, durante esta semana va a haber una reunión de bancada para ponernos de acuerdo. Los diputados reconocen que ante la demora de este proceso, los debates en el Legislativo se estancan. Así mismo hay que ver el tema de reformas electorales y por otro lado del veto que está haciendo al presidente de la República a la ley de comunicación pública. Así que necesitamos que las comisiones se instalen para que esta asamblea comience a funcionar normalmente. La Asamblea Nacional inició su tercer periodo legislativo, el 1 de julio. El 31 de octubre, los parlamentarios se abocan a un receso hasta enero del próximo año. Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.